Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Otto Guillén, soy micro internista, soy profesor de la universidad. Ok, entonces vamos a empezar. Comenzamos la discusión con la agenda, ¿no? Esta es la agenda para hoy, voy a presentarles el caso, y si ven ahí, hay tres preguntas que voy a ir insertando durante la discusión. Bueno, entre cada pregunta vamos a hablar del caso, o fijar algunos conceptos, dependiendo de las cosas que van apareciendo en la evolución de la paciente. Al final vamos a ver cuál fue el diagnóstico final, y el tratamiento que recibió, y cómo respondió ese tratamiento, y al final unas conclusiones o mensajes para que se lleven acá. Es una paciente que llegó el 25 de enero, en la madrugada, perdón, en la noche, o sea, 55 en la noche a la emergencia de Loaiza. Voy a leer, a los que no puedan leer, o no entiendan la letra, es una paciente de 81 años que no tenía ningún antecedente en esta historia, o ni niega, ni antecedentes. La enfermedad actual ponen, que la hacen casi una hora después de que la paciente llegue a emergencia, dos semanas de enfermedad, anasarca, extraída por familiar, que refiere hinchazón de todo el cuerpo. Desde hace unas semanas no se puede movilizarse, entendemos que es por el edema generalizado, y niega sembrado activo. No hay otra información en esa historia. Es una mujer de 81 años, dos semanas, con edema generalizado, una semana que no se moviliza y no hay sembrado activo. Llega con estas funciones vitales, 140-70, taquicárdica en 102, no hay fiebre, 37 grados de temperatura, y 18 de frecuencia respiratoria. Hay palidez, tres cruces, edema tres cruces, blando, con jovea, miembro inferior, abdomen y miembro superior, derecho, dice acá. Respiratorio normal, cardiovascular normal, abdomen normal, y neurológico también normal. Entonces, les abro para que puedan opinar, ¿no? Es una paciente de 81 años, ¿no? Que tiene edema blando, generalizado, abdomen y miembro superior, superiores, palidez severa, pulmones y corazones normales, está taquicárdica, una saturación en 94, aunque no lo pusieron en el sábio físico, pero la hoja de emergencia sí lo habían medido, con una frecuencia respiratoria en 18 y no hay fiebre. Les pregunto, ¿qué problemas primero y luego después de los problemas qué diferenciales ustedes podrían plantear? A ver, Gabriel ha escrito una respuesta, vamos a ponerlo, y después podemos discutir. Esto es primero como una idea, obviamente algo pertinente, ¿no? A ver, José Luis ha planteado otra vez anemia, ojo, palidez no es igual, o sea, palidez es un signo, ¿no? No es un problema, el problema sería anemia. Y como diferenciales ya pone cirrosis, ¿alguien más? A ver, para ir avanzando, alguien también pone sepsis. Es cierto que el síndrome nefrótico produce, voy a poner acá abajo, edema o anasarca, pero... Y también, perdón, es cierto que el hecho de que no haya un dato en la historia no significa que no exista, simplemente que no se preguntó, pero... Generalmente hay el dato, ¿no? O alguien, si piensa en síndrome nefrótico, debería sacar el síntoma que es orinas espumosas, ¿no? Que sugieran proteingunia. Pues generalmente aparece así, ¿no? Primero las orinas espumosas, luego el edema, para plantear síndrome nefrótico. Ya, entonces no hay otro problema, solo anemia desmejabilizada y plantean... Ah, ya, sepsis. Generalmente una sepsis viene con... Primero es una enfermedad moderadamente aguda, ¿no? Con fiebre generalmente, es secundaria a una infección. Se diría que sepsis no estaría, digamos, dentro de los diferenciales acá. Y bueno, avanzando ya para no tomarnos mucho tiempo, plantean como plan de trabajo, según esto alguien puso, obviamente, si planteó... Si planteó cierrosis, un perfil hepático como plan de trabajo. ¿Qué significa perfil hepático? Es porque para uno puede significar un examen o dos o tres exámenes para otros exámenes, ¿no? A ver, escriben acá... Análisis completo de orina... Ok, puede ser válido en caso yo piense que hay pérdida de proteínas, porque acá no hay nada que sugiera una infección urinaria, ¿no? Por lo menos con los datos que tenemos, ¿no? Y el examen completo de orina puede tener en el examen químico las proteínas, ¿no? Y eso sugerirnos inicialmente que sí es que hay edema por hipoluminemia, porque ojo, ¿no? La única causa de edema generalizada no es hipoluminemia, que es lo que ocurre en un síndrome nefrótico y una cirrosis, ¿no? Hay otras causas de edema. Entonces acá también ponen TP, entiendo como tiempo de proteínas, que ojo, no necesariamente significa o está dentro del perfil hepático, entre comillas, ¿no? Y yo siempre les digo a los externos, internos, residentes, que no pidan perfiles, ¿no? Porque para... Lo vuelvo a repetir, ¿no? Para ustedes puede ser perfil una cosa y para otras personas un perfil puede ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, acá ponen transamin... Que en el perfil hepático puede incluir transaminasas, proteínas y ecografía. Esa es otra cosa, ¿no? No es un perfil hepático. Proteínas, claro, ¿no? Céricas incluyen albúmina, ¿no? En este caso nos interesa más la albúmina que la globulina, ¿no? Quizá en otros casos sea más útil o pedimos más proteínas por la globulina, pero en este caso nos interesa más la albúmina. Y esto responde bilirubinas. Por ejemplo, ¿no? Las bilirubinas interesan en... Perdón, están incluidas en algunos perfiles hepáticos, pero en este caso que no indican que ericia quizá no ayude mucho, pero es cierto que hay hiperbilirubinemia que puede no traducirse en ictericia. ¿Ya ven? Entonces, para todos no es igual un perfil hepático, no incluye varias cosas. Ahora ponen también factores de coagulación, pero en realidad eso no se mide en un análisis de sangre. Lo que se mide es... O sea, tiempo de patrombina o tiempo de tromoplastina parcial, ¿no? No se mide generalmente factores de coagulación. ¿Qué nos puede, si están alterados, indicar que habría algún problema en algún factor de coagulación? No en todos, ¿no? Sea para una vía o para la otra, ¿no? Dependiendo si está afectado solamente el tiempo de patrombina o solamente el tiempo de tromoplastina parcial. Muy bien, ¿no? Diana incluye creatinina, ¿no? Porque, ya les dije, un edema no necesariamente significa hipoalbuminemia. También puede significar una fea renal, aunque por ahí también alguien escribió IRC. Pero, laudizado, ¿no? Pero esta paciente no tiene ningún antecedente. Pero aún así, sin no tener diabetes y hipertensión, igual puede estar desarrollando una fea renal. No solamente crónica, puede ser aguda. Aunque igual falta el dato si es que hay un compromiso en el volumen urinario. Pero el hecho que, vuelvo a repetir, que no esté en la historia no sirve que no exista. Lo único que significa es que alguien nos lo preguntó. La única forma de que ese dato no exista es que hayan puesto, por ejemplo, ¿no? Como pusieron el, no hay sangrado activo. Niega sangrado activo. Significa ahí que, quien le hizo la historia preguntó por sangrado activo. Probablemente porque la vio muy pálida. Y pensó que la anemia era por sangrado. Pero igual, que no haya sangrado activo no significa que no haya sangrado microscópico. Y bueno, también, ¿no? Dentro del estudio de anemia incluye un hemograma. Que no nos vamos a enfocar mucho en esta discusión. Porque ya hay otras discusiones de anemia en el canal. Lo pueden ver si gustan. En cualquier momento. Un estudio de anemia no solamente incluye hemograma completo. Y no frotis de sangre. Meticulosito. Sí. En algunos casos, en el hemograma completo viene, pero a veces no. Las constantes corpusculares. Ojo, el hecho que un volumen corpuscular medio está entre 80 y 50, no significa que sea normo, normo. Y por eso es importante el frotis. Porque puede tener glóbulos rojos pequeños, glóbulos rojos grandes. Y el promedio sale normal. Por eso es importante el frotis. No es quedarte solamente con volumen corpuscular medio en 85, normo cítrico. A ver, ya para avanzar. Para sentesis, no porque no hay examen de adómedia normal. No hay asitis, al menos clínicamente. Pues ahí ya se están cerrando pensando que la paciente ya tiene diagnóstico de cirrosis. Lo único que sabemos es que tiene, ojo, edema de pared. No es un edema de asitis. Lo que describen es edema de abdomen, o sea, de pared abdominal. Porque lo ponen en tejido celular subcutáneo. A ver, entonces avancemos. Estos son los exámenes que le piden en la emergencia. Se confirma la anemia severa en 4.5, los leucocitos en 12.000, plaquetas aumentadas. Un TP prolongado en 17, con un INR en 1.35. Un TTP también prolongado. Creatinina normal. Un PCR elevado. Un alpoalbuminemia severa en 1.84. Transaminasas normales. Fofatasa un poco elevado y bilirubinas normales. Entonces les pregunto, además de la anemia severa, ¿cuál sería un problema que tiene la paciente? Además, ahí tienen un resumen también del cuadro clínico, ¿no? En general, se busca el 81 años, se ve más generalizado. Una semana que no se moviliza. Bueno, no hay sangrado. Frecuencia respiratoria, por ahí 18, entre 18 y 20. Una saturación como 94. Frecuencia cardíaca en 102. Pulmones y corazón normales. Estos son los resultados de los que han votado. Vota un poco más de lo mitad, ¿no? A ver, hay votación en todas las respuestas, pero más en dos, ¿no? Vamos a analizar rápidamente las otras que no han marcado mucho, ¿no? Una infección urinaria, siempre, lamentablemente va a haber alguien que le tome examen de orina y no vea que ese examen de orina es contaminado y probablemente también tome el cultivo, por más que el paciente no tiene fiebre, no tiene tumbalgia, vómitos, ni siquiera disuria o lacturia, ¿no? Porque pacientes adultos mayores, mujeres, pueden tener disuria externa por vaginitis atrófica. Lo único que les van a decir es que le arde cuando orina, pero en realidad no tienen cistitis porque es orina normal, volumen adecuado, ¿no? No tienen polacuria. En la cistitis no solamente hay disuria, sino sobre todo polacuria, ¿no? Porque la vejía es inflamada y la paciente no puede retener tanta orina. Y se quedan solo con la disuria y plantean itin. Y en realidad ese examen de orina es contaminado o es una bacteriuria asintomática porque no tiene infección, ¿no? Entonces va por otro lado. Más allá, como les digo, porque generalmente siempre piden seguimiento, no piden el examen completo, ¿no? Y el examen completo ayuda bastante, sobre todo, como les decía, por las proteínas. Entonces, si el examen de orina, lo que yo le tendría que hacer caso es más solo a las proteínas, no tanto si tiene leucocitos o no, ¿no? Porque puede, como les digo, estar contaminado. Y eso se ve en las células epiteliales. Insuridia cardíaca congestiva. Tiene taquicardia en la paciente. No hay taquimnia. Pero generalmente cuando un paciente tiene falla cardíaca, realmente falla cardíaca, se escuchan créditos. Y en este caso no. Puede no haber insuridia respiratoria, puede no haber taquimnia. Pero en este caso no lo describen como tal. La monía cría en la comunidad, además del examen pulmonar anormal, y además de también taquicardia, taquimnia o hipoxemia, pues generalmente hay tos, ¿no? Sea productiva cuando es bacteriana o sea seca cuando es COVID. Pero el vuelo a pulmonar, el problema de la TEP es que casi no hay un síntoma característico, ¿no? Alguien puede pensar que tiene disnea y plantear insuridia cardíaca y al final es una tromona pulmonar. Puede pensar que hay pulmonía y viceversa, ¿no? ¿Por qué plantearte por ahí? Quizá, ¿no? Porque tiene la saturación un poco baja, ¿no? Y síndrome nefrótico, bueno, habría que ver... La hipoluminemia no significa igual a síndrome nefrótico. Necesitamos que haya una proteínura importante, ¿no? Sirrosis puede ser, ¿no? Puede ser porque hay hipoluminemia y alteración de los factores de coagulación, ¿no? Que produce el hígado, ¿no? Pero vamos a ver en la evolución, ¿no? Que es lo que tiene la paciente. A ver, esto ya, perdón, es la historia de la paciente en piso, ¿no? Que no debería ser distinta a la historia de emergencia, ¿no? No tienes que demorarte una hora para hacer una historia de emergencias, pero sí tienes que saber captar los datos principales, ¿no? Los datos más importantes del caso. Acá ponen 20 días, 2 semanas, más o menos, ¿no? El mismo tiempo de enfermedad. Comienza con edema en pies, o sea, va aumentando, ¿no? Va ascendiendo hasta rodillas. Pero también captan otro síntoma, que es disney a moderados esfuerzos. Entonces, esto podría ser explicado por la anemia, ¿no? Una disney a esfuerzo que se va instalando poco a poco, ¿no? Puede ser también por falla cardíaca, no lo sabemos, porque también se puede ver disney edema sin falla cardíaca. 10 días, el edema llega hasta muslo, pero aparece una lesión eritematosa, ¿no? Esto ya podría sugerir que se ha infectado esa... Tendrá una celulitis en el edema del miembro inferior derecho. Y quizá por ahí es que describen en la historia de emergencia que el edema era mayor en el lado derecho. Pero niega fiebre. Ahora, generalmente una celulitis, que es el diagnóstico diferencial en estos casos, y cualquier edema puede también suele infectarse. Realmente no siempre hay fiebre, puede haber o no, pero generalmente no hace sepsis, no hace septicemia. Pero dos días se agrega disney a reposo. Y bueno, ya mencionan que el edema progresa a miembros superiores, parea abdominal, pero además hay hipoaritia y letargia, por eso acude al hospital. Y estos son los antecedentes, ¿no? En realidad sí tenía, ¿no? No es que niega. Tuvo una fractura de cadela, le pusieron prótesis en el 2013 por un accidente de tránsito, y tuvo un episodio también en esa época, lo que no sabemos es si fue en el mismo momento, ¿no? Porque si fue secundario o durante la hospitalización por el accidente, puede haber sido una úlcera por estrés o por aines, quizás le estaban dando para manejo del dolor y producir sangrado, ¿no? Que ponen que acá también maturio. No hay mayor detalle por ese lado, pero ha sido hace 11 años. Y este es otro dato importante, ¿no? Que no solamente tomaba cerveza por 40 años, sino también fumaba, ¿no? Tabaco hasta por 70 años, ¿no? Una cajetilla diaria. Esos son datos importantes, ¿no? Para adquirir cualquier, varias patologías. No solamente cirrosis, ¿no? Sino también cualquier tipo de cáncer, sobre todo pulmón. Este es el examen físico de la hospitalización. Este es un resumen. En 81 años ya no es sin antecedentes, sino usuaria de alcohol y tabaco por bastantes décadas. Y no solamente había edemas generalizados, sino una disnia progresiva, ¿no? La presión 120-60, no hay taquicardia ya acá. Circuencia respiratoria en 20. Acá la saturación está en 95. Sin oxígeno y sin fiebre. Lo mismo de la palidez. Probablemente dos cruces porque ya la habían transfundido. Por esa anemia severa, el edema continuaba. Acá ya mencionan que el murmullo vesicular está disminuido, pero no describen crepitos en base. Y plantean como diagnósticos síndrome de hematosis, ¿no? Pero solo un problema. Y ponen como diferenciales descartacirrosis. La anemia en realidad no es... La anemia debería ponerse como un problema, ¿no? Y los diferenciales serían ferropendia, ¿no? Pero no necesariamente... Si no tengo el frotí, si no tengo las constantes, plantear de frente a ferropénica, ¿no? Porque eso me va a llevar a solo plantear pérdidas. En función pleural, probablemente porque el bubu está disminuido en base, si no hay crépitos. Y ericipela, por la eritema que describen, ¿no? En la pierna derecha. Diría celulitis, ¿no? Más que ericipela. Entonces, esta es otra pregunta. Para ustedes, ¿cómo definen hipoxemia? En una persona adulta, ¿no? En niños, puede ser otra cosa. Es una pregunta, perdón, que tienen que saber, ¿no? Es un problema que tienen que saber, ¿no? A ver, hay respuestas variables. No debería, porque es un concepto que tiene que ser único. Pero, 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 lamentablemente esto sigue trascendiendo las décadas en el hospital, ¿no? Ah, me refiero a que no hay un concepto único, que no debería ser así. Vamos a desarrollar más detenidamente este concepto, pero sí voy a aclarar una cosa primero, ¿no? A ver, la mayoría votó por una presión arterial de oxígeno de menos de 60. De ahí sigue, no solamente una presión de oxígeno de menos de 60, sino también una saturación menor de 90, que es igual, ¿no? Generalmente la presión arterial de oxígeno de 60 coincide con la saturación de oxígeno de 90%, ¿no? Según la curva de disociación del mono-vino. Pero interesantemente hay algunos que han votado que es menos de 80, o sea, 79 puede ser hipoxemia, y otro, perdón, y tres personas han votado que sea el PAO2, o sea, la saturación menor al basal normal de cada persona. Es una respuesta interesante. A ver, acá hay que diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa es hipoxemia y otra cosa es insuficiencia respiratoria. Si la pregunta hubiera sido insuficiencia respiratoria, es correcta la respuesta que es una presión parcial de oxígeno arterial en menos de 60, o saturación de menos de 90, cualquiera de las dos, no es una u otra, ¿no? Es cualquiera de las dos, porque, ojo, si después puede recordar la curva de disociación de hemoglobina, no siempre es, como les dije, 90-60, sino también se puede ir hacia la izquierda o a la derecha la curva por algunas características, y eso no hace coincidir la saturación con la presión arterial de oxígeno. Personalmente yo uso la saturación, pero va a depender mucho de... ¿A qué voy que no tomo tantos sagas si tenemos ya saturación de oxígeno disponible a casi todas las personas en el hospital? Salvo, salvo para conocer la presión de CO2, que eso sí, no se puede saber sin un análisis de gases arteriales. Entonces, ¿no? Tener insuficiencia respiratoria, de hecho creo que no hay nadie que no haga algo por un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero si no tienen el concepto que hipoxemia, o sea que la presión arterial de oxígeno está baja en un paciente que tiene, por ejemplo, saturación en 91, o tiene CO2 en 61, ok, ahí quizá no se insuficiencia respiratoria, pero si no hacen algo en ese momento, después va a llegar a insuficiencia respiratoria y quizá ya sea tarde para poder hacer algo. No sé si todos conocerán a estas personas, yo veía bastante este programa, ¿no? Cuando antes que existiera el streaming y el mayor lujo era tener cable por ahí en la universidad o ya en la residencia. Y bueno, buscando para esta charla, recién me enteré que ya cancelaron su programa en el 2015, ¿no? Pero seguro, ya no veo cable hace tiempo tampoco veo el programa, pero debe continuar ahí, quizá haya videos en YouTube sobre los cazadores de mitos, ¿no? Y me parece interesante porque cuestionaban o ponían a prueba, ¿no? Ponían a prueba varios hechos dados por sentados, ¿no? Y algunos los confirmaban, pero varios, varios, digamos que los rechazaban, ¿no? Planteando como hipótesis, ¿no? O sea, hacían el experimento, lo probaban y era obvio que no eran reales, ¿no? Algunos científicos puros y algunos generalmente los que se ven en las películas o en series de televisión, ¿no? Pero era muy interesante, ¿no? ¿Y por qué pongo esto? Porque, no sé si alguien me habrá visto algún video del canal, es que generalmente yo trato de cuestionar las cosas que se dan por sentado en medicina, ¿no? Y hay algo que hasta este año o hasta esta presentación no me explicaba por qué existía, pero al final lo descubrí, ¿no? Y este es un primer mito que vamos a hacer, ¿no? Quizá ustedes no respondieron, pero los residentes o cuando lleguen al hospital van a ver un montón de esto que van a poner esas indicaciones. Oxígeno, PRN, ¿cómo está ahí, no? Saturación menor de 92. Yo me preguntaba, ¿de dónde sacan esto de 92? Porque sí, ¿no? La mayoría ya cuando está en internado, residencia, sí saben que su vida respiratoria es menos de 90. O sea, saturación menos de 90 o PO2 menos de 60. Pero este es un problema, ¿no? Por lo que ya les dije, ¿no? Si yo solamente coloco oxígeno a alguien que tiene 91%, no le voy a colocar oxígeno a alguien que tiene 92%. Y peor, también lo que ocurre, y sobre todo lo hemos visto en COVID, ¿no? Se quita el oxígeno a personas que ya tienen saturación de 93, pero es igual, les pregunto, es una pregunta abierta, una pregunta retórica. Es igual tener saturación en 93%, teniendo frecuencia respiratoria en 30, teniendo frecuencia cardíaca en 120. ¿Es igual? ¿Qué va a pasar si a esa persona que satura 93%, póngase que tiene 2 litros de oxígeno por cándula, pero tiene 110 de cardíaca y frecuencia respiratoria en 28? ¿Qué va a pasar cuando le quite el oxígeno? En ese momento quizá la saturación baje en 92 y digan, ah, ya, está bien, ¿no? Porque todos dicen que la saturación tiene que estar en 92. Ya, pero eso será por un rato, ¿no? Porque el paciente inmediatamente va a hacer taquicardia porque su organismo detecta que hay hipoxia tisular y va a empezar a hacer taquimnia y quizá con esa taquimnia la saturación suba de nuevo porque está inhalando más aire, ¿no? Y ese aire de todas maneras tiene algo de oxígeno. Pero va a ser transitorio, ¿por qué? Porque el paciente se va a cansar. Una vez en COVID me reportó un paciente para alta, ¿no? Es cierto, en esa época por la necesidad de oxígeno había gente que saturaba 75%, ¿no? Y por ahí es alguien que saturaba 93% y podíamos darle alta porque estaba entre comillas tranquilo y se necesitaba esa cama para ponerle oxígeno a ese paciente que saturaba 75%. Pero lo que no habían contado es que ese paciente tenía 93% pero con frecuencia respiratoria y 40%. Obviamente cuando yo llegué a evaluar al paciente ya estaba saturando 87% y obviamente no estaba para alta. Era un paciente que estaba, se notaba que estaba con dificultad respiratoria. Entonces, ¿por qué? Por solamente ver el saturómetro, no por ver al paciente. Pues no es igual, no es igual. O no es solamente que tiene que verse la saturación. Y bueno, descubrí, yo deduzco que es a partir de este estudio en que San sacó ese número, entre comillas, mágico, publicado en el 2011, que dice que la saturación es menos del 92%. Están asociados a efectos adversos mayores en pacientes con neumonía, ¿no? Pero acá no dice que solo le pongo oxígeno a los que tienen 92%. Lo único que dice es que están asociados a efectos adversos mayores. Y estos son los resultados. Al final, si lee, alguien lee el estudio realmente como debe leerlo, y no gira, es decir, lo he leído ahora, y leer el artículo, no leer solo las conclusiones. Es otra cosa. La mayoría lee conclusiones, no lee la metodología, no lee en qué paciente se hizo, etc. Para ver si es aplicable a la población que yo atiendo. Entonces, lo que hicieron estos autores es analizar la información de pacientes que llegan al ingreso, con neumonía. La saturación que toman es la que llegó al ingreso, nada más. Entonces, dividieron a los pacientes en rangos, ¿no? Y que encontraron que los pacientes que tenían menos saturación de 90 o menos, sí tenían 6 veces más riego a fallecer, o de estar hospitalizados al día 30, que los que tenían saturación mayor de 90. Pero en esta población en general, que creo que era casi 3.000 pacientes, sí, acá están, ¿no? 2.900, casi 3.000 pacientes, solo fallecieron 39. 1% fallecieron y 8% permanecían hospitalizados al día 30. ¿Y de dónde salió el 92%? Es que lo corrigieron, o corrigieron la información de acuerdo, o sacaron a los pacientes que tenían algún problema pulmonar de base. Y es cierto, ¿no? Los pacientes que tienen un problema pulmonar de base van a saturar menos, ¿no? Y ahí es que salió la saturación del 92, ¿no? Excluyendo a esos pacientes que tenían EPOC, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esta es la curva de, acá dice, probabilidades tener el evento, ¿no? Y el evento es no solamente fallecer, sino estar hospitalizados al día 30. Y acá ven la saturación, ¿no? Por sentido común, lógica, alguien que tiene saturación menos 85 va a tener 30% de complicaciones versus alguien que tiene 92%, pero mire, el 92% es 10%. O sea, no es que tampoco es un porcentaje bajo. Si yo sigo la curva, pues si acá se estabiliza a alguien que tiene 98%, tiene una tasa de complicaciones de 5%. Entonces, si ustedes les preguntan, ustedes le dan a elegir, o como pacientes o como familiares de pacientes, si mi tasa de complicaciones es 5% con saturación de 98 y es 10% con saturación de 92, ¿qué elegirían? ¿Tener 92% o tener 98%? Ahora, vamos más allá, ¿no? Realmente, analizar el artículo. Y acá lo diferencian los autores, ¿no? Para que cada uno, cada persona, cada médico que lee el artículo juzgue y tome sus decisiones. Dos, cuatro, cinco grupos. El 92 queda acá, ¿no? Pero acá también hay una población de 94 a más, ¿no? Y ven las diferencias, ¿no? Por medio de edad, personas que tenían saturación menos de 92 era mayor, 63 años. Versus los que tenían una saturación, ojo, al ingreso, promedio de 49 años. También las patologías de fondo. Había más falla cardíaca en personas que saturaban menos, 30%, o poco 34%, versus los que saturaban mejor al ingreso, ¿no? 14, 6%. Obviamente, ellos van a tener menos riesgo, ¿no? O menos probabilidad de complicarse. También, ¿qué cosa significa? Este estudio fue hecho en Canadá en el 2000, por dos años. Solamente, como les decía, neumonía, por clínico y radiografía. El promedio era de 52 años, pero excluyeron pacientes que tenían TV, ¿no? En nuestra población puede haber más población, o puede haber algunos pacientes que tengan TV, y esto no es aplicable para esos pacientes. Pero las conclusiones no dicen que solamente debo dar oxígeno a alguien que satura 92, sino lo que quisieron hacer los autores era, digamos, sugerir a los médicos que pacientes sí deben hospitalizarse y quienes pueden no hospitalizarse. Ojo, no quiere decir acá alguien con 93% no lo voy a hospitalizar. Va a depender si tiene taquicardia, va a depender si tiene taquimia, va a depender si tiene una falla cardíaca descompensada. Va a depender de varias cosas, no solamente de un saturómetro. Va a depender, como ya les dije, a alguien que satura 93. Si tiene 40 frecuencias respiratorias, ¿le voy a dar de alta? ¿No le voy a hospitalizar? ¿No le voy a poner oxígeno? Es distinto saturar 93 con frecuencia respiratoria 18. Y los autores también nuevamente dicen, ¿no? Esto es una limitación. Solamente saturaron al ingreso o tomaron el dato de saturación al ingreso y no saben si el paciente empeoró después o mejoró después. Acabo con este artículo. O sea, tienen que leer bien un artículo, sea metaanálisis, sea revisión sistemática, sea cualquier artículo. Y no solamente las conclusiones, ver las limitaciones, ver en qué población se dieron estos resultados. Entonces, ese 92%, si lo ven, ese es el QR del artículo, si quieren buscarlo y leerlo con detalle. Entonces, si llegan al hospital y ven que su residente pone oxígeno de saturación y ustedes temprano le toman las funciones vitales y el paciente está con frecuencia respiratoria en 28, no deberían permitir que le quiten el oxígeno a ese paciente. ¿Por qué? Porque satura 93. Y tampoco poner en la indicación pegarle en el 92. ¿Por qué? Porque la enfermera va a cumplir esa indicación, ¿no? Entonces, le va a quitar el oxígeno o solo le va a poner oxígeno si el paciente tiene una saturación de 92 o menos. Y el paciente puede tener frecuencia respiratoria en 36, pero ese 36 es que le permite tener esa saturación en 92. Si tuviera una frecuencia respiratoria más baja, lo más lógico es que la saturación va a ser menos en 90, ¿no? Ok, pasemos a otro punto. Esto ya no les voy a hacer preguntas porque ya la hice en otra discusión de casos. No sé si la habrán visto. Esto lo puse al final como un segmento en el TikTok del canal y hubo un montón de respuestas. La mayoría decía así que depende de si estás en altura. Es cierto, ¿no? Pero obviamente la pregunta está dirigida a la saturación normal en Lima Perú, ¿no? Y las respuestas fueron múltiples en cuanto a cuál es la saturación normal. Un resumen también está acá, ¿no? También si quieren ver después el video está en el QR. Entonces, para responder a esa pregunta hice una búsqueda también, ¿no? Este es un artículo hecho en el 2013 o 2014 en Turquía pero en personas jóvenes, ¿no? 33 años en promedio. Y si ven, aunque la captura no tuvo mucha resolución, esto es en varias posiciones, ¿no? Sentado en el cubito dorsal, de cubito prono, de cubito lateral derecho, de tu cubito lateral izquierdo, ¿no? Y midieron la saturación en todas esas posiciones de acuerdo al género, a la edad, al IMC, si fumaba, si hacía actividad física o no. Pero si ven todas las saturaciones, oscilan 97, 98, 98, 97. Entonces, esta es la saturación normal en una persona en promedio, ojo, no es que sean todos de 33 años, ¿no? Es más o menos 13 años, ¿no? Personas hasta casi de 56 años. Y personas jóvenes también. Las personas más jóvenes sí pueden saturar un poco más, pero la diferencia es 1% de saturación. Entonces, si estas personas de 33 años en promedio, que no tienen ninguna patología, su saturación normal es 98, y le da una enfermedad respiratoria o cardíaca, y satura 95%, 94%, ¿ustedes no dirían que esa saturación es baja para esa persona? Obviamente, ¿no? Si acá pone un más o menos 1.7, entonces 95%, ya. Pero eso es de la curva normal, ¿no? Hay un porcentaje quizá de 1 o 2% que su saturación normal es 95, ya. Pero para esa persona, ¿no? Pero ojo, también hay que tener en cuenta y es lo que lamentablemente no toma en cuenta la mayoría de estudios de saturación. Es distinto, vuelvo a repetir, la saturación 94, o 93%, con una frecuencia cardíaca en 60, 70, que con una frecuencia cardíaca en 100. Saturar 94, o 93%, con una frecuencia respiratoria en 18, que con una frecuencia respiratoria en 28. Es distinto. Y eso no tengo que hacer un ensayo clínico doblecido controlado con placebo. Primero, porque no es ético, y segundo, porque no tiene ningún sentido cuestionar la fisiología normal. Eso está en cualquier libro de fisiología. La saturación cae, la respuesta del organismo es taquicardia y este químico. Y eso me va a salvar un poco la saturación o la presión arterial de oxígeno. Pero obviamente en el tiempo, si es que yo ubico la enfermedad que está produciendo la hipoxemia y la trato, revierto eso, entonces la saturación va a subir y la frecuencia respiratoria por ende va a bajar y la fronanza cardíaca también va a bajar. Pero si no hago nada más que solo poner oxígeno, ya puedo salvar el momento, pero si no busco la causa de la hipoxemia y la corrijo, le quito el oxígeno y va a volar de nuevo. Es más, quizá, ya le pongo una cándula y está bien por un rato, pero después empieza a ser más difícil la respiratoria porque la enfermedad avanza. Y ahí le pongo máscara, pero he perdido tiempo. El oxígeno no es cura de nada, es lo único que nos da es tiempo para que el organismo mismo, porque el organismo también puede curar enfermedades, eso pasó en el COVID y pasará en el COVID porque no hay tratamiento del COVID. La hexametasona, la antipodulación, tiene poco efecto, no es curativo, no elimina el virus, a diferencia de los antibióticos en la neumonía bacteriana. Y al final lo que quedaba era que el organismo mismo eliminaba el virus y el paciente se recuperaba. El oxígeno no era un tratamiento, la ventilación mecánica no era un tratamiento, solo le daba tiempo a esa persona para poder eliminar el virus, pero a veces se agregaba otras cosas y igual el paciente falleciera, o sea, neumonía social ventilador o otro embola pulmonar. Y este es el segundo mito porque también vemos en las hojas gráficas o en cada evolución, ¿cuánto tiene frecuencia respiratoria un paciente? 20, ¿no? Ven así la curva 20, 20, 20, 20, 20, 20, algunos ya no van a hacer mucho roche y le cambian a 18, o algunos, ¿no? Por ahí lo ven un poco a taquimérico y le suben a 22, pero ahí no salen. Y estas son las variantes más o menos 2. Otra variante es que ya si tengo ese dato entonces solamente sería taquimia si tiene más de 26 o 30. O sea, con 28 no está en taquimia, va a depender mucho de la frecuencia respiratoria de cada persona también, ¿no? No todos tienen esa misma frecuencia respiratoria como han visto en la saturación, ¿no? Para tener este punto nomás en detalle, a mí después de 3 años, ¿sí? De atender pacientes siempre con mascarilla, ¿no? Aún sin vacuna a pacientes COVID, no me contagié 20, 21, 22, porque hasta la cuarta ola inclusive me contagié en la quinta ola, ¿no? De COVID el año pasado, ya con bivalente, pero igual medio feo, ¿no? Porque era la variante que no cubre la bivalente, ¿no? Era esta variante el año pasado. Y saturación cayó a 94, pero fue transitorio, pero lo más feo fue la fiebre. Y me conté la frecuencia respiratoria y nunca subió más de 24. Pero ya cuando salí del COVID me conté la frecuencia respiratoria, obviamente estaba tirada en mi cama, ¿no? La fiebre y la infección es tan fea que se tumba, ¿no? Y ya cuando salí de la enfermedad aguda y ya estaba en recuperación, me conté la frecuencia respiratoria y en algún momento estuve 8 o 10 de frecuencia respiratoria en reposo, obviamente sin moverme, sin hacer actividad física, entonces 24 entonces era una taquibnia para mí, porque mi frecuencia respiratoria obviamente sin estar a la justa comida, me levantaba de la cama para poder comerlo. Y hay pacientes así también, cuando ustedes realmente le cuenten la frecuencia respiratoria de alguien que no tiene un problema respiratorio, va a estar, y peor, adulto o mayor, va a estar en 8, en 10, 12, ¿no? Esa es su frecuencia respiratoria normal. Pero si después yo en el transcurso de la evolución empiezo a tomar una frecuencia respiratoria en 18, 20, 22, teniendo una basal que ya la conozco en 12, no voy a decir que esa frecuencia respiratoria es normal. Teniendo en cuenta nuevamente que todos los pacientes que ustedes van a ver en hospitalización están en su cama. A veces hasta quieren levantarse al baño y no los dejan. No debería ser, ¿no? Porque si un paciente puede levantarse, obviamente no de 90 años que puede caerse, ¿no? Pero alguien más joven y puede levantarse al baño o no tiene por qué encarcelarlo, ¿no? Entonces, este es otro mito, pues, ¿no? Que vemos en las historias y cuando llegan al hospital, si es que ya no lo han visto en los cursos de clínica cuando han visto historias, casi todos tienen frecuencia respiratoria en 20, eso es cierto. Eso también lo busqué en otra charla, también está en este, en resumen, en este link. Esto ya es solo en adultos mayores, ¿no? Como ven, miren, en el promedio de 80 años, porque alguien dice, ¿no? Si un adulto mayor tiene, si su saturación es más baja y su frecuencia respiratoria es más alta. Si bien fue hecho en Japón, pero son pacientes sin ninguna enfermedad, tienen la frecuencia respiratoria, es cierto, oscila, miren, hasta 5 puede tener alguna persona, pero no pasa más de 25, ¿no? Y el promedio, y estos son los outliers, ¿no? La mayoría de pacientes están acá, ¿no? En estos rectángulos, ¿no? Está en 16, 15, 16, ¿no? Como frecuencia respiratoria basal, como ven acá, ¿no? Más menos 4. La frecuencia cardíaca también, 76, no es que es 90, más menos 12. Y esto es en adultos mayores, en personas jóvenes debería ser similar o quizás tan menos. Y justo me encontré con un artículo que decía tal cual, ¿no? En realidad, todos respiran 20 veces por minuto, ¿qué quiere decir esto? Que también estos autores lo ven o han visto o han detectado eso en sus hospitales, ¿no? Que todo el mundo pone 20 respiraciones por minuto. Y este artículo es más, bueno, el anterior era 600 parientes, esto ya es 36.000 pacientes mayores de 18 años. Si bien casi la mitad era adulto mayor, solo 16% saturada, 92. Nuevamente, la frecuencia respiratoria oscilaba máxima entre 20 y 22 y la mínima entre 16 y 18. Ah, perdón, estos son pacientes hospitalizados, ¿no? La anterior era pacientes que no estaban hospitalizados, no tenían ninguna patología. Acá la frecuencia respiratoria es menor, 16. Acá son pacientes hospitalizados, no necesariamente por una patología cardiopulmonar. Acá lo diferenciaron por patologías, ¿no? Es cierto, la patología cardiopulmonar tenía una frecuencia respiratoria más alta y la no cardiopulmonar una frecuencia respiratoria más baja. Entonces, no es que todos tienen frecuencia respiratoria en 18-20. Inclusive, ¿no? saturando menos de 90 entre 20 y 26, o menos de 92, perdón. Y esto es ya un estudio ya más moderno en el cual ya no lo cuentan cada persona, ¿no? Porque los anteriores estudios era el investigador observaba al paciente y contaba la frecuencia respiratoria. Ahí podía estar, digamos, que la frecuencia respiratoria influida por la ansiedad o el hecho de sentirse observado, etc. Entonces acá usaron para detectar pacientes COVID pero en este subanálisis no están incluidos los pacientes con COVID y usaron aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en los celulares o con relojes inteligentes. Y en las horas de sueño, En las horas de la noche para que no esté influido algún estresante del día, ¿no? Y que encontraron que la frecuencia respiratoria también tiene una curva normal. Hay pacientes, sí, mucho menos frecuente que tienen frecuencia respiratoria en 10 u otros tienen 22. El promedio igual, la mayoría está entre 14 y 16. La gente que no tiene ninguna patología, hecho en Estados Unidos y Canadá, entre 20 y 69 años. Y esto, ojo, ese es el promedio en dos semanas, no es que es solo un día. Y la frecuencia respiratoria al contrario, al contrario como se creía, bajaba como negativo. Entre 15 y 16, entre los 20 y 30 años, un poco más en mujeres que en varones y después de los 50 años, alrededor de 15. Y también ha aumentado un poco con el IMC. Probablemente porque alguien con obesidad necesita más, o su corazón, su respiración necesita más para manejar esa masa de peso en exceso, ¿no? Pero igual no es mucho, ¿no? Entre 15 sube a 17, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria normal tampoco es 20. Y este es otro estudio en pacientes adultos mayores que ven acá la frecuencia respiratoria alrededor de 20, más o menos 4, y la saturación 96 también, ¿no? Ojo, en pacientes mayores de 80 años, a mí me, entre comillas, enseñaron que la saturación, la perversión arterial de oxígeno se corregía con la edad. No, no es cierto, ya lo aprendí en el COVID, pero estos estudios ya lo habían publicado antes, ¿no? ¿Y cómo en el COVID? Porque, no sé, ustedes también habrán saturado a sus abuelos, a sus padres, y su saturación era entre, cuando no tuvieron COVID, igual 97, y algunos hasta 98, mi padre de 70 y mi papá tenía 80 años en esa época. O sea, no es una saturación baja por tener más edad, o una frecuencia respiratoria alta por tener más edad. Ok, ahora volvamos al caso. La paciente le tomaron un ADA el día del ingreso y saturada 94, que concordaba con esa saturación 94-95 que le tomaron, pero miren la presión arterial de oxígeno, estaba cercano a 60. Esto dirían que no es hipoxemia por más que tenga 81 años, teniendo en cuenta que estaba en alcalosis respiratoria, porque tenía un pH en 7.5 casi y un PC2 bajo, no muy bajo, para tener una frecuencia respiratoria en 30, pero alguien con, ¿qué personas hacen alcalosis respiratoria? Son las que tienen mayor frecuencia respiratoria, ¿no? Poco probable, salvo que su frecuencia respiratoria normal de esa paciente haya sido 10 o 12, salvo que haya sido ese caso, sí, 18 y 20 para ella era una frecuencia respiratoria aumentada y eso la llevó a tener alcalosis respiratoria en algún grado, pero ojo, ¿por qué tenía una frecuencia respiratoria más alta para ella? Porque necesitaba oxígeno, ¿no? Salvo que hayas hecho alguna actividad física, la frecuencia respiratoria en reposo no tiene que aumentar, ¿no? Esto de lo de la curva de la desecisión de hemoglobina que les decía, puede irse a la izquierda, puede irse a la derecha, en este caso, la paciente su curva que saturaba 94 con una presión de oxígeno menor porque se fue hacia la izquierda por alguna razón, pero puede ocurrir eso, ¿no? La única forma de saberlo es con el ADAN, imagínense una saturación en 92, 93, este PO2 era menor, definitivamente iba a ser menor de 60 y ya cumplía criterio de insuficiencia respiratoria, pero la paciente se estabilizó, ¿no? Se estabilizó de alguna forma el día sexto, la saturación mejoró sin oxígeno con 97%, ya no tenía taquicardia, 18 respiratoria, ya no tenía molestias, el edema ya estaba bajando, se le había puesto hidréticos y se enfocó más que todo al tema de una cirrosis muy probable y la anemia, ¿no? En este caso era moderada pero porque era por transfusión, ya se confirmó que era microcítica, hipocrómica, una ferropenia, entonces estaba en plan de hacer una endoscopía. Y acá todavía no voy a circular pasa en el envase. Se confirmó probablemente en una placa que tenía fusión pleural bilateral y la celulitis mejoró con antibióticos, esta es su curva de funciones vitales del ingreso, 27, 28, 29, nuestra oración ingresó 94 y subió 96, 95, 97, ¿no? La frecuencia respiratoria se mantuvo o si lo entre 18 y 20 la frecuencia cardíaca bajó, pero justo tuvo cita para el 1 de febrero para la endoscopía y cuando llegó a gastroenterología el gastroenterólogo le detecta que tenía saturación de 78% en decúbito y que cuando se sentaba subía 85, pero igual le pusieron oxígeno, cánula 5 litros, con lo cual subió a 91%, obviamente no se puede hacer en esa condición de endoscopía. Les pregunto entonces, ¿qué tuvo la paciente que hizo que a punto de hacerse la endoscopía para saber si estaba sangrando o no, hizo saturación del 78%? Obviamente mejoró con el oxígeno, pero como les dije al inicio eso es transitorio hasta ubicar la causa y darle un tratamiento porque si no se busca la causa y no se le ubica esa insulina respiratoria puede aumentar. A ver, todos son votados con todas alternativas, ¿no? A ver, ¿cuál es más? De hernada plural bilateral. A ver, un hernada plural puede causar hipoxemia, sí, pero a un grado de 78% tendría que ser masiva y de ambos pulmones como para producir una saturación del 78%. Tener en cuenta que el día anterior nomás había solamente murmullo vesicular disminuido en base. O sea, de que tenía de hernada plural sí la tenía muy probablemente pero de que cause insuficiencia respiratoria a 78% de saturación es poco probado. Ojo, saturada 97% el día anterior. Una neumonía intrahospitalaria o neumonía COVID generalmente no es tan rápida, ¿no? Generalmente se va instalando, sobre todo la bacteriana, ¿no? intrahospitalaria. Aunque también creo yo que debemos tomar en cuenta que una neumonía COVID también puede ser intrahospitalaria pero en este caso la estamos diferenciando. La neumonía intrahospitalaria como bacteriana y la neumonía COVID aparte. La neumonía COVID las últimas variantes sí avanzan rápido pero no desaturan así de un día casi para otro a 78%. Va aumentando ponte, ¿no? 97, 95, 94, 90, en dos o tres días quizás pero estar rápido así a 78% como pura neumonía COVID no, ¿no? No es lo más frecuente. Falla cardíaca congestiva puede saturar pero no tampoco a 78% y también se tendría que ocultar crépitos y tampoco es tan súbito salvo que le haya producido un infarto agudo miocardio masivo y le haya dado un edema agudo pulmón que sería otro cuadro y no mejora con oxígeno solamente si no manejas el infarto. Neumotórax puede ser puede ser un neumotórax sobre todo ahora que últimamente se está poniendo catéteres venosos centrales bastante, ¿no? Pero en este caso no le pusieron catéter venoso central pero sí ténganlo en mente en cualquier paciente que le han puesto un catéter venoso central, ¿no? Que a diferencia de hace antes de la pandemia no se veía tanto pero ahora se pone bastante yo diría a veces innecesario catéter venoso central el grado extremo que he visto es solamente para poner divinidilinato es innecesario pues ya yo le pongo catéter venoso central a alguien que necesita vasopresores o necesita antibióticos de amplio espectro tipo ancomicina y tiene tanto edema que no le encuentro una vía periférica no lo sé pero para poner algún medicamento que puede dárselo vía oral no tendría sentido ¿no? Tromobula pulmonar sí puede dar ¿no? así rápidamente una insuficiente respiratoria inclusive puede producir paro muerte súbita perdón en algunos pacientes eso sí puede ocurrir en cualquier caso en cualquier paciente de cualquier edad que haya estado hospitalizado por cualquier razón pero vamos a ver vamos a ver qué hallazgos tenemos porque obviamente hay que hacer un plan de trabajo ya no les voy a preguntar eso pero principalmente es una radiografía inicialmente y después dependiendo de del diagnóstico más probable que se piense otra prueba esta es la radiografía de ese día rápidamente pueden describir qué hallazgos pueden encontrar ustedes en fusión pleural ya ok a ver hay algunas opiniones vamos a conocer y a ver vamos a avanzar con esto a ver en radiografía es mejor describir hallazgos más que dar conclusiones entonces decir neumonía ya está dando un diagnóstico sea intersticial o sea lobar o sea el problema de eso es que uno se puede sesgar ya de frente solo pensar en neumonía igual con edema pulmonar es mejor poner por ejemplo más que consolidaciones uno cuando piensa en consolidación ya dice neumonía generalmente o quizá más allá congestión pulmonar aunque ni tanto porque una consolidación teóricamente tiene que haber broncograma aéreo lo cual te indica infiltrado una neumonía lo mismo con efusión pleural puede ser sí que esto sea líquido pero también puede ser una teletasia también puede ser un engrosamiento pleural etcétera en sí que es mejor poner efectivamente ángulo costofrénico o costodiafragmático izquierdo borrado aunque si un poco más también parece que el ángulo derecho también está un poco borrado pero muchísimo menos que lo de izquierda otra cosa interesante que describen también es la desviación del mediastino podría ser pero hay que tomar en cuenta que la placa también está rotada está rotada justo hacia ese lado y eso puede dar una falsa percepción de que el mediastino o la tráquea está desviada pero definitivamente no es una radiografía normal ahora que esta radiografía justifique una saturación del 78% dirían ustedes que sería así ¿cómo esperarían? sea derrame plural sea congestión pulmonar sea neumonía sea bacteriano sea COVID ¿cómo esperarían la magnitud del compromiso pulmonar para que produzca saturación del 78% y esto va más o menos a otro mito en que toda radiopacidad en una radiografía es un infiltrado y otras variantes hay es fibrosis es neumonía es congestión pulmonar ¿y por qué no decir eso como les dije hace un rato no poner diagnósticos porque eso te va a llevar un manejo por ejemplo si alguien plantea fibrosis de manera equivocada van a indicar hiperatropia porque el tratamiento de fibrosis pulmonar secundaria ATV no es hiperatropia no tiene tratamiento la fibrosis lo que sí tiene tratamiento es el EPOC que también puede ocurrir en pacientes con secuela ATV o secuela cualquier o algunos pacientes que tienen bronquictasias también pueden tener EPOC secundaria ATV que es una enfermedad frecuente en Perú y los pacientes mejoran algo con bronquidilatadores pero no es porque estoy manejando la fibrosis y no es porque estoy manejando la obstrucción bronquial si ustedes le hacen una espirometría a un paciente con secuela ATV va a tener patromixto y si yo planteo una hemonía sea intersticial sea bacteriana le van a poner antibióticos o van a plantear que es COVID le van a poner de esa metasona no lo sé y si es congestión o plantean congestión le van a poner furosemida pero ya el hiperatropia el antibiótico puede no causar mucho daño pero una furosemida puede dar efectos secundarios la presión hiponatremia hipocalemia etc al inicio en abril de los 2020 había médicos que manejaban los infiltrados COVID con furosemida pensando que esos infiltrados eran por líquido pero se veía un patrón similar a lo que veíamos antes del COVID un patrón así en parches como mencionan ahí en los dos pulmones pero obviamente no era líquido y no iba a mejorar nunca con furosemida entonces interpretar una radiografía yo les diría que no se puede aprender en una clase o en un curso o en la universidad si se debe aprender al pie de la cama de cada paciente porque cada caso es distinto no es igual tener esa placa en alguien que no tiene síntomas que en alguien que sí tiene síntomas en alguien que no tiene síntomas yo puedo pensar en secuelas o no pero en alguien que tiene insuficiencia respiratoria yo voy a pensar en algo más agudo sin embargo cualquier persona que ve la placa sin tener el cuadro clínico sin ver al paciente te puede inventar un montón de diagnóstico y no necesariamente ser el correcto y por lo tanto le vas a dar un tratamiento correcto y el paciente va a evolucionar mal Gemini es la inteligencia artificial de Google yo lo conocí como Bart si alguien habrá visto algún video o ve después algún video he discutido algún par de casos usando o usándola como Bart pero ya le han cambiado el nombre desde diciembre del año pasado y primero la usé para preguntarle el diagnóstico a la inteligencia artificial y después para que interprete un análisis de gases arteriales a la dos le dio el diagnóstico correcto pero en la tercera variante interpretó también el análisis de gases arteriales mejor que los que estaban presentes en el aula así que lo que quise ahora porque también analiza imágenes lo que quise ahora es que analice la placa pero yo le di esta placa pero si ven ahí esta placa es del 26 de enero que con sinceridad yo no la había visto al ingreso porque el paciente estaba estable como vieron hemodinámicamente tenía saturación de 97 frecuencia respiratoria en 18 lo más llamativo era el edema y la anemia pero no había visto la placa que estaba en la computadora esta placa es del 26 de enero es cuando llegó ustedes dirían que es una radiografía de alguien que satura 97% o 95% sin dificultad respiratoria tiene más o menos las mismas anormalidades sobre todo en la mitad inferior si bien está más penetrada pero no tanto porque no se notan las vértebras de acá abajo entonces yo le dije a la inteligencia artificial qué diagnóstico podría plantear en una mujer de 81 años que tiene falta de aire y tiene esa radiografía y en una de sus versiones pone el diagnóstico presuntivo es neumonía tiene síntomas tiene hallazgos radiográficos pone infiltrado intersticial por ahí alguien dijo neumonía intersticial también peribronquial en ambos campos pulmonares patrón intersticial compatible con neumonía aunque también pone diferenciales descartar EPOC descartar insuficiencia cardíaca congestiva descartar neoplasia y sugiere un plan de trabajo o hemograma análisis de gases arteriales PCR para COVID también ¿no? ¿cierto? procalcitonina para ver si esto es bacteriano o no tomografía de tórax para ver las lesiones y también descartar un otro tumor pulmonar entonces sí realmente la inteligencia artificial me responde mejor que un residente inclusive en una visita ¿no? pero necesariamente es correcto ya le pregunté solamente por la placa ya le hice otra pregunta ¿no? describa la radiografía y las anormalidades y las posibles causas ya no le puse el cuadro clínico solamente la placa o la radiografía como informan más o menos los radiólogos ¿no? que describe más o menos lo mismo ¿no? patrón intersticial peribronquial infiltrados aumento de la ansiedad en el espacio aéreo pero acá describe algo interesante ¿no? vasos sanguíneos pulmonares prominentes lo cual es cierto lo cual es cierto eso lo vamos a ver con detalle más adelante que puede sugerir hipertensión pulmonar posibles causas neumonía fibrosis EPOC y su diosa cardíaca congestiva hipertensión pulmonar ahora yo he hecho un análisis más allá de lo que ya mencionaron tanto ustedes como la inteligencia artificial ¿no? y me he basado en la placa inicial porque ojo ¿no? la paciente llegó si ya han escuchado todo lo previo para mí la paciente llegó pero eso obviamente lo vi después que hizo el evento la paciente llegó con hipoxemia con saturación de 94% que mejoró algo con los diuréticos probablemente algo de congestión había acá pero no todo era congestión pero ya llegó con hipoxemia entonces ¿qué datos tiene efectivamente el derrame pero también sisuritis? ensanchamiento de los cilios que es lo que describe la inteligencia artificial como aumento de los vasos pulmonares pero también un abombamiento del cóndor pulmonar que es este y hay algo que si lo ven en la placa original se ve un poco mejor en la en la computadora pero acá ven una diferencia entre las densidades pulmonares acá y acá cuando les hice la pregunta los internos residentes no sabían qué era pero pensaban que lo anormal era esto pero lo anormal es esto si ven acá está más oscuro que acá acá si ven que es lo que le da el color digamos gris al pulmón es los vasos sanguíneos pulmonares que se ven acá pero acá se ve menos y acá casi no se ve ¿qué indica eso? eso es antiguamente se llamaba el signo de Westermar que es una radiolucidez que lo que indica es que acá está cortada la circulación y los vasos sanguíneos no pasan no pasan la sangre por acá y eso es un signo indirecto de trumebuela pulmonar esto es lo que recibió la paciente desde que ingresó hasta el día previo al evento de saturación del 78% furosemida recibió por el edema ceftraxona porque se pensó en una neumonía por esos infiltrados hierro sacarato por la anemia espironolactona porque se planteó y caridilor porque se planteó como cirrosis por la transfusión que recibió y eso mejoró también probablemente la dificultad respiratoria pero ¿qué tratamiento faltaba o faltaría? Un paciente que está hospitalizado no solamente tiene riesgo de infección de cualquier infección bacteriana sea por vía urinaria por usar sondas o por infección del tracto sanguíneo por usar sea vía catéteres perdón venosos centrales o también infecciones de parte blanda hasta hemos visto también flevitis celulitis por usar vía periférica sino también tiene riesgo por estar inmovilizada por estar con infecciones activas por estar con bueno en la pandemia con neumonía COVID también tenía riesgo de hacer un tromboembolismo en los pueden ver más detalles en esta lista de reproducción del tromoprofilaxis en general pero lo que quiero que vean acá es el score de pago y el score de improve ¿qué es el score de pago? es un score que ya está validado estandarizado para decidir o tomar decisiones en qué casos deben ustedes utilizar o indicar sea heparina sódica profiláctica o sea enoxaparina profiláctica esto es lo de la paciente no son criterios cáncer activo al menos no teníamos datos de la paciente el tromboembolismo anterior tampoco lo tenemos pero sí mobiliar reducida estos son tres puntos condición trombofilia reconocida no lo conocemos traumatismo cirugía reciente esto no hay en esta paciente pero hay pacientes por ejemplo en pariode de cirugía que sí tienen este dato ya le da dos puntos edad avanzada también la mayoría de pacientes son adultos mayores en piso pero esta paciente tenía 81 años también ya son cuatro puntos insubiencia cardíaca respiratoria en este caso al menos antes del evento no tenía infarto o ACV tampoco tenía infección aguda tuvo celulitis pero ya se había manejado un trastorno reumatológico activo también es un factor de riesgo porque es una enfermedad inflamatoria cualquier inflamación y eso se confirmó en el COVID cualquier inflamación te da riesgo de tromboemolismo la enfermedad la COVID es una de las enfermedades más inflamatorias que ha existido obesidad también es un factor de riesgo entonces ¿cuántos pacientes que ustedes habrán visto en el hospital en clínicas no cumplen estos criterios y no estaban con anticoagulación? Tratamiento hormonal también hay algunas pacientes jóvenes que pueden estar usando antes de hospitalizarse el tratamiento hormonal entonces si sumas cuatro o más puntos tienes indicación de profilaxis ahora la mayoría dice no pero va a sangrar ténganle más miedo que al sangrado ténganle más miedo a que un paciente satura 78 o y así tan rápido o le dé un paro cardíaco por un té que ha pasado para eso también hay un score se llama improve y predice de alguna forma el riesgo de sangrado esta paciente tiene 81 años tiene 1.5 género mujer no le da puntaje falla renal su creatinidad estaba normal no había cáncer al menos en ese momento enferma reumática no tenía catéter central pero si lo tuviera tiene un riesgo porque obviamente es algo invasivo estar en bucio en cuidados coronarios tampoco tener evidencia de su evidencia hepática pero ojo un INR más de 1.5 la paciente tenía 1.31 o 35 perdón entonces no era puntaje no era un riesgo la cuenta de plaquetas bajo tampoco sangrado en los últimos tres meses ojo esto es activo no es un sangrado oculto esta paciente no tenía sangrado activo ulcera gastrovenal activa tampoco había sospecha de sangrado pero no era activo entonces sumaba 1.5 puntos no hay mayor riesgo de hemorragia pues sí podía anticoagularse y esta paciente no estaba con enoxaparina profiláctica probablemente por ese INR que decían que vaya a sangrar ahora cuando ustedes sospechan TEP en cualquier caso pueden aplicar scores de predicción clínica el más conocido es el Wells pero yo no lo uso ¿por qué? porque tiene este criterio que dice que la empola pulmonar es el diagnóstico más probable en este caso para casi nadie el diagnóstico más probable para algunos pocos y eso para ustedes porque han conocido todo el caso pero en hospitalización casi nadie plantea un TEP como un diagnóstico diferencial primero plantean neumonía insuficiencia cardíaca etcétera no lo plantean como primer diagnóstico entonces eso ya le quitas tres puntos a esto entonces lo único que tiene esta paciente para un score de Wells es ni siquiera la frecuencia cardíaca porque no estaba en más de 100 porque ojo si ven la frecuencia cardíaca basal de una persona entre 70 a 75 tener 90 ya está para esa persona pero acá lo ponen 100 más de 100 o sea 100 tampoco es su criterio si alguien es muy parametrado no va a tomar 100 como tal y carne entonces solamente tenía inmovilización y eso le da 1.5 y puedes poner acá como poco probable o de bajo riesgo por eso es que yo uso más que todo el score de Ginebra o Gineva que es más objetivo la edad es menor 65 años le da un punto si ha estado de cirugía o fractura si tiene cáncer no enoptisis esto está mal traducido esta es la frecuencia cardíaca disculpenme esta es la frecuencia cardíaca pero está mal traducido acá ya te lo clasifican entre menos 75 porque eso es una frecuencia cardíaca normal de 75 a 94 y más de 95 la paciente tenía no más de 100 no más de 95 pero tenía acá un puntaje entonces si ustedes suman son 4 puntos que le da un riesgo moderado de embola pulmonar o sea según el score de Ginebra si tenía probabilidad moderada de tener embola pulmonar pero nuevamente dicen ah no pero va a sangrar no le doy anticobalación porque ojo acá ya es anticobalación a dosis plena ya no es profilaxis existe el score de Riete esto está en inglés le han hecho ese acrónimo entonces le das un puntaje de hemorragia cretinina elevada si hay anemia antecedente de cáncer de edad o una embolia que es evidente en este caso no era evidente la embolia pero igual si yo le hice el ejercicio le sumamos un punto igual el riesgo era 2.8% entonces tiene un riesgo de hemorragia de 3% pónganse pero tiene un riesgo de TEP de 20-30% que deben decidir tiene más riesgo de morirse de TEP que de sangrar entonces no habría problema con indicar anticobalación a dosis plena y eso es lo que le indicamos ese mismo día a la una de la tarde yo no lo puse acá pero estaba respirando casi 44 veces por minuto por más que saturaba a 2 litros 93% le subí la cándula a 4 hasta 5 le llegaron a ponerlo y le pusimos el enóxido pero ojo este es el 1 de febrero no es que tenía yo un angiotem después le pedimos la tomografía con contraste para confirmar el diagnóstico esta es la angiotem no la vi el 2 la vi al día es el día siguiente porque se le hicieron al día siguiente estos son signos indirectos esto es la ardea pulmonar derecha este es el tronco de la pulmonar yo lo he medido acá 24 milímetros si buscan biografía puede variar pero a grandes rasgos una arteria pulmonar debe ser máximo de 17 milímetros si está más de 17 milímetros está dilatada otra cosa estas son las cavidades cardíacas esta es la cavidad izquierda y esta es la cavidad derecha siempre siempre en corazón normal la cavidad izquierda debe ser más grande que la cavidad derecha o el ventrículo derecho en este caso el ventrículo derecho mide 37 y el ventrículo izquierdo mide 36 está más dilatado y por qué está ya más dilatado porque casi no hay pared o la pared es muy delgada en el ventrículo derecho básicamente más que por volumen por presión y qué cosa llega al ventrículo derecho en la arteria pulmonar el tronco de la pulmonar entonces indirectamente qué significa encontrar un ventrículo derecho dilatado más grande que el ventrículo izquierdo es que hay hipertensión pulmonar que ya se veía o si no en la placa y que ya se ve acá y al aumento del diámetro de la arteria pulmonar y qué vemos acá está esto no es normal una arteria pulmonar debe ser así probablemente si ustedes se quedan ahí no hay nada lo tienen que buscarlo esto es un coágulo que está dentro de la arteria pulmonar derecha acá ya se ve lo que veíamos en la placa de un derrame plural que sí tenía pero esta no es la causa del hipoxemia y acá un poquito de derrame también plural derecho este es un corte sagital yo prefiero buscarlo acá acá también un coágulo como desdoblado que es diferente a este ojo esto es ya en la arteria pulmonar grande la que apenas sale de el tronco de la pulmonar esto ya es en dos segmentarias ya tiene ya dos coágulos pero no solo eso bueno este es parte sí este es otro este es otra lama también tiene un coágulo tres coágulos este es otro también porque lo que veíamos era por acá este se va hacia arriba cuatro coágulos y en el lado izquierdo también acá hay otro coágulo dentro de la arteria pulmonar cinco coágulos y uno hacia arriba seis coágulos ahora ¿cómo ver la angiotem? al menos eso es en el oaiza no se podría decir en calietando ¿cómo será? esto ya lo escribí ¿no? esto no es que lo sale en el sistema esto ya lo he señalado toda esta función esto es el tronco de la pulmonar y voy aumentando ¿no? ahí no se ve pero ahí se ve el coágulo esto es un corte axial solamente pero si yo tengo duda lo que puedo hacer es ir a levels y ahí le voy a dar contraste o menos contraste entonces ahí se va a ver más claro que hay otro coágulo ahí ya hice las medidas acá también se puede ver en axial coágulo que pueden no notarse en el original ¿no? pero si le bajo el contraste sí pueden verse es cuestión de buscarlos ustedes van a esperar el informe que viene después de diez días el paciente ya se murió y esto yo no soy radiólogo yo he aprendido a ver o aprendido a detectar esto sentándome en la computadora y viendo y lo que no sabía lo iba a buscar a Google no vamos a saber todo en medicina siempre va a haber algo que no vamos a saber le di solo una imagen a la inteligencia artificial y eso la imagen en la que estaba el coágulo pero no lo detectó solamente dijo tronco pulmonar y ramas principales sin dilataciones no se observan trombos miren no hay engrosamiento ni de ramas plurales porque hay hay algunos que usan la inteligencia artificial mucho creo que más chag-GPT que yemini entonces la paciente recibió desde el 1 de febrero en oxaparina la paciente pesaba creo que 36 kilos sin edema era delgada recibió dos dosis toda la ya casi 14 días y estos son las variables de su función vital ahora ustedes dirán acá porque tenía hasta bradicardia ¿no? el 5 días después y era porque estaba recibiendo el cardidilol acá y lo lógico es que si un paciente tiene más hipoxemia va a tener más taquimia la frecuencia cardíaca debe subir es fisiológico eso no eso no debo hacer lo voy a repetir no es si tú una revisión sistemática para saber eso entonces acá ya le quitamos después el cardidilol y la frecuencia cardíaca subió pero ya estaba con oxígeno ya estaba con oxaparina terapéutica y al día 10 al día 10 casi ya se le pudo quitar el oxígeno la saturación sí se mantuvo en 96 96 y acá ya le pasamos arriba un tipo de ovulación oral y se le dio de alta ya sin oxígeno no se pudo hacer la endoscopía la paciente no sangró en todos estos casi 15 días de noxaparina dosis terapéutica y era lo que nos predijo en los scores tenía riesgo alto de tromboembolismo pulmonar que se confirmó con la angiotema y tenía un riesgo bajo de sangrado que es lo que ocurrió en la hospitalización no sangró ok entonces ¿qué quiero que fijen? hay muchos conceptos que hemos hablado pero hay cosas que quiero que fijen sobre todo para su esternado uno es que aprendan a definir no porque yo les dije o porque digan el doctor Guillén me dijo en la charla de IPP que hipoxemia es así lo que yo le pueda decir sea acá o sea en cualquier video del canal o sea en cualquier visita médica si alguien va a rotar conmigo o no es lo que he leído y lo que he leído es esta evidencia científica y eso es lo que les estoy mostrando y abajo en QR está la bibliografía que pueden ustedes leerla y más bien deben leerla para profundizar entonces lo que quiero que se tenga en claro es que una hipoxemia no es saturación de 92 no es saturación de 91 90 es una saturación más baja para esa persona por ejemplo mi saturación es 97 en promedio 98 y llegué a 94 con COVID pero no necesité oxígeno porque fue una noche nada más al día siguiente ya saturaba 97 y no tenía dificultad respiratoria si rinorrea etcétera pero no necesité ponerme oxígeno porque la vacuna actuó rápido los anticuerpos de la vacuna actuaron rápido pero en otro paciente si ustedes se encuentran 94 pero nuevamente con una frecuencia respiratoria para esa persona mayor de la que debe tener probablemente tenga una enfermedad que le vaya a causar hipoxemia quizás no en ese momento requiera oxígeno pero más adelante sí la va a requerir por ejemplo nuevamente esta paciente saturada 94% es muy poco probable que haya tenido 6 coágulos y eso es lo que hemos contado el día que la llevaron a la endoscopía lo más probable es que ya tenía algunos porque Disney a reposo no ocurre por anemia la anemia solo produce Disney al esfuerzo la paciente ya había llegado con Disney a reposo entonces tomar en cuenta esto de la saturación no es imprescindible tomar un A si pueden tener la saturación solo si tienen mucha duda porque a veces no capta y a veces puede pasar no capta el saturómetro ya no le tomó nada pero no solamente guiarse del PO2 sino de la saturación también la saturación normal es esta en la mayoría de estudios con esto podemos decir que 94% no es normal en muy pocas personas es normal tener en cuenta la curva de saturación hemoglobina no siempre no siempre va a ser PO2 en 60 pero no saturación 90 puede haber saturación 91 y tener un PO2 menor y esto es lo más peligroso poner oxígeno solamente cuando la saturación esté en 91 o quitar el oxígeno cuando la saturación esté en 92 93 va a depender mucho de la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria pero también de que ustedes hayan buscado la causa real de la hipoxemia porque también podían decir no la hipoxemia era por los infiltrados que tiene la hipoxemia era por el derrame que tiene entonces le voy a hacer una soracosentencia no no era por eso nosotros ya le suspendimos la furosemida porque en un TEP la presión puede bajar le quitamos los antibióticos porque no era una infección solo le dimos enoxaparina y con eso la paciente mejoró salió del oxígeno entonces solamente debe quitar el oxígeno cuando ya detecté la causa real de la hipoxemia y la traté o la eliminé y el otro punto es el análisis de imágenes que debo repetir esto háganlo ustedes mismos si es que su residente no sabe porque es igual esto de el aprendizaje de imágenes es una deficiencia y desde antes de la pandemia que no se puede hacer ni siquiera les diría si se hace un curso transversal en toda la carrera ¿por qué? porque ver imágenes nomás no es aprender si no es a menos ese es mi punto de vista sino aprender imágenes es de acuerdo a cada paciente salvo que hagan discusiones de casos puras para aprender en la universidad pero no se hace mucho eso entonces ¿qué les queda en dos años en el externado o internado que cada paciente por lo menos en el OISAC la mayoría va a tener hasta por gusto tomografía entonces ahí véanla véanla ustedes si algo no saben y si no no les puede resolver su residente o interno o asistente busquen internet busquen Google nada más ¿qué puede ser esto? radioopacidad en tal sitio o dilatación de arteria pulmonar no lo sé y no concluir no decir de frente TEP sino describir acá se parece un aumento del tronco de la pulmonar una radiolucidez parece puede ser un signo de Westerman pero eso no me indica un TEP me puede hacer sospechar pero para eso es necesario una tomografía con contraste no decir de frente con neumonía ni siquiera neumonía COVID la última ola la de fines de diciembre ya casi nadie pensaba en COVID todos les decían gripe fuerte y nadie se hacía la prueba hemos tenido varios casos de neumonía COVID confirmados con PCR solo que no eran tan severas como como en la primera y segunda ola porque la mayoría estaba vacunada aunque por ahí se han muerto un par de pacientes porque tenían factores de riesgo eran mayores de 80 años o tenían cáncer en quimioterapia si se murieron algunos pacientes con neumonía COVID aún vacunados y eso es para todo el problema como al inicio también decir de frente cirrosis decir de frente síndrome nefrótico decir de frente ITU me va a llevar al error por anclaje voy a quedarme con ese diagnóstico y no voy a buscar no solamente un plan de trabajo sino otros síntomas que me indiquen otra cosa por ejemplo la que le hizo la historia clínica a la paciente en el piso preguntó por Disney que no lo hizo el que le hizo la historia en emergencia ya quizá porque ya sabía que tenía anemia pero le sacó que tenía Disney reposo entonces ahí yo hubiera puesto más cosas la paciente tenía tos también y por eso si alguien vio por ahí se le dio dexa pensando en COVID pero la prueba salió negativa también por los infiltrados que tenía cuando llegó no lo discutió acá porque quería enfocarme acá en esto de las imágenes y de la anticoagulación pero sí pensamos en COVID también se le dio dexa pero después se le suspendió porque salió la PCR negativa la paciente la paciente tenía tos muy probablemente porque tenía ahí esas lesiones ya probablemente secuelares probablemente neoplasia no lo vamos a saber ahora y la radiografía ahora les podría decir que es lo menos específico que podríamos pero es una ayuda para eso si quieren decir algo más específico si necesitamos tomografía ahí en la tomografía podemos diferenciar si el filtrado es más parece se congestió o es infiltrado por COVID o es metástasis etcétera pero nuevamente tampoco decir es metástasis hay varios errores también inclusive en informes la semana pasada se discutió un caso en el hospital de una paciente que tenía una tomografía normal pero si veían las imágenes eran quistes pero lo informaron como metástasis como tumores pero eran quistes probablemente los que dieron congénitos y por ahí como tenía una masa por ahí entre comillas en el ovario ya le dijeron NM de ovario era estático no hay que hacer nada sin embargo la paciente tenía fiebre y alguien pensó más allá buscó que tenía criterio de lupus al final se confirmó lupus le dieron pulso de corticoides y la paciente salió de alta bien curada bueno controlada algo que en el informe de tomografía decía metástasis pulmonar secundario a un NM de ovario entonces hay que describir cosas y si ya yo pienso que una masa en ovario ya le pide una ecografía travaginal que es sensible para ver ovario entonces no dar conclusiones con las imágenes describir también entonces no solamente el parínquema pulmonar la cavidad pleural no solo el mediastino también sino también lo vas a pulmonar y analizar los diámetros la diferencia entre el ventrículo derecho e izquierdo y siempre pedir con contraste si quieren evaluar más porque no van a poder diferenciar una masa de un infiltrado sin contraste tienen alguna pregunta duda consulta doctor disculpe tengo una pregunta con respecto al mito número uno entonces estaría bien decir que se puede destetar a un paciente de oxígeno si tiene 92% pero con constantes de frecuencia cardíaca respiratoria normal o tengo que llegar al 98% y cardíaca normal y siempre y cuando esa sea su basal previo para lo cual también ahora creo que ya se sabe deduzco yo que la mayoría de ustedes saben cuál es su basal de saturación ¿por qué? porque en la pandemia creo que la mayoría de personas nos hemos saturado y también hemos saturado a nuestros padres abuelos etcétera entonces si alguien que saturaba en la pandemia sin COVID 97% ahora satura 92% eso no es normal pero un detalle más antes de darle pase a Sebastián algo que hemos visto en hospitalización también es que sí hay pacientes que satura 92% pero están como están inmóviles no ventilan bien entonces lo que hacemos en ese momento porque no lucen en taquicnéico no lucen en taquicárdico entonces lo que hacemos en ese momento es decirle que inspire profundamente y generalmente son obesos cuando el paciente empieza a expirar profundamente la saturación sube ¿no? 96% 97% y entonces ahí lo que hacemos es darle lo que se llama inspirómetro incentivo que es hacer ejercicio ventilatorio independiente de la enfermedad que haya tenido no sea pulmonar o no pulmonar no es que a todos que satura 92% le van a poner oxígeno necesariamente pero alguien que si está con oxígeno si tienen que tener muy muy en cuenta eso de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para decidir quitarle el oxígeno y también ver si también está inspirando profundamente ahí con más inspiración profunda no va a aumentar la saturación hay que tomar en cuenta esas cosas también si Sebastián dime y doctor en los casos por ejemplo de los pacientes que se encuentran con alteración del estado de conciencia y que no tienen tampoco familiares que nos puedan reportar cuáles eran o cuál solía ser el basal del paciente ahí si nos guiamos de los valores mismos para la oxigenoterapia bueno valores de saturación nuevamente si el paciente llega con hipoxemia si pues no vas a tener un basal ¿no? pero si el paciente como en este caso tenías el basal que era 97 dos días antes sabíamos que su saturación normal era 97 aún teniendo 81 años y de repente hace 78 91 bueno en ese caso si tenía taquimia ¿no? hasta 44 llegó y después ya lo tratas le das el oxígeno tu objetivo es llevar a 97 ojo no se va a quedar hospitalizado hasta llegar a 97 ¿no? no va a tener oxígeno hasta que suba 97 ¿no? va a depender nuevamente le digo frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria alguien con neumonía también antes del COVID ¿no? también necesitaba oxígeno por ahí saturada 94 pero ya estaba tranquilo entonces continúa los antibióticos en su casa ¿no? y ya después obviamente en algún momento iba a llegar a su saturación normal no es que siempre vas a indicar oxígeno o sea se debe quedar hasta que sature normal es como también ¿no? el peso o sea o la infección no necesariamente se va a ir hasta que cumpla los antibióticos si es que lo puedes pasar a bioral ¿no? hay que tomar en cuenta esas cosas también entonces en un paciente que esté inconsciente va a depender mucho de ahí no te queda otra ¿no? de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria siempre y cuando no tenga algo vean acá ¿no? cuando a un adulto mayor le puedes estar indicando beta bloqueadores por otra cosa entonces en realidad no tener no sé taquicardia pero es por el beta bloqueador ¿no? y me aviso es contraproducente ¿no? porque hemos visto algunos casos de pacientes que están en insuficiencia respiratoria y piensan que tiene insuficiencia cardíaca ya les puede haber diuréticos ahí puede haber discusión pero inclusive en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada las beta bloqueadoras están contraindicados en una insuficiencia cardíaca aguda ¿por qué? porque más bien en ese momento el corazón necesita taquicar y si yo o alguien le da un beta bloqueador X hasta cardioselectivo beta 1 etcétera va a ser radicardia entonces ese exceso de volumen que tiene no lo va a manejar adecuadamente y se va a congestionar más eso está en las guías de insuficiencia cardíaca sin embargo hay gente que dan diuréticos y beta bloqueadores en ese mismo momento entonces no causa más daño entonces si un paciente hace taquicardia porque necesita esa taquicardia para llevar más sangre que está poco oxigenada los cogidos y no hacer hipoxi y de nuevo buscar una causa que produzca la hipoxemia y corregirla para decidir o no ponerlo o no poner el oxígeno o quitarlo o no quitar el oxígeno Sebastián también preguntaba el EKG S1Q3T3 mira antes de saber antes del COVID si yo pedía EKG para buscar eso pero y ya también está descrito en las revisiones de la trono en vuela pulmonar el S1Q3T3 es poco sensible que significa que tú puedes tener un EKG sin tener S1Q3T3 y tener TEP y también no es específico entonces pedir un EKG ya te sale S1Q3T3 tampoco te dice que tiene TEP siempre va a necesitar si le voy a pedir una prueba lo que necesita es un angiotem ahora si no puedes hacer un angiotem también puedes buscar coágulos en venas de miembros inferiores si tú demuestras que tiene un coágulo en una ecografía Doppler de venas inferiores y tiene dificultad respiratoria lo más probable es que tiene TEP solamente en un cuadro de dificultad respiratoria no necesariamente súbita porque nuevamente si a estas pacientes le enfocaban solamente como neumonía o como COVID y después pasaba el tiempo nunca iban a pensar en TEP después y quizá la paciente no iba a salir porque como les digo y van a ver en el hospital lamentablemente se piensa poco en TEP se anticoagula profilácticamente poco y cuando alguien hace dificultad respiratoria tampoco es que va a ser así dramática el 78% a veces es solamente 94, 93 y lo primero que piensan es como les digo conjeción pulmonar falla cardíaca y neumonía entonces el TEP se va alejando y mientras más se aleja vas a pensar que no es súbito por lo tanto nunca va a ser TEP ahora yo tampoco les digo todo TEP todo lo que se mueve TEP pero tiene que haber un cuadro clínico tiene que haber características tiene que haber acá no he mencionado lo del DIMEROD pero el cuadro era tan tan marcado que de frente le pedimos la angiotema y ahí salieron los coágulos entonces EKG yo pediría más que todo si pienso más en un infarto que en en un TEP ahora para también aprovechar la pregunta si ustedes le piden en este paciente con un TEP tanto troponina como pro-NP van a salir elevados ¿alguien sabe por qué va a salir elevado? por eso no le pedimos a esta paciente ni troponina ni pro-NP la troponina es un marcador de de necrosis miocárdica pero no solamente del ventrículo izquierdo también del ventrículo derecho y un TEP puede haber infarto del ventrículo derecho y por lo tanto la troponina estar elevada lo único que te indica es que el TEP es más grave que otros casos y el pro-NP es indicador de falla cardíaca en general exacto no Gonzalo es un indicador sobrecarga del corazón no solo ventrículo izquierdo también de ventrículo derecho entonces puede estar elevado en una falla cardíaca derecha que es lo que produce una trombola pulmonar y también nuevamente hemos visto casos de TEP que tienen pro-NP elevada que les han dado forosemida en lugar de anticoagulación por tener ese concepto no muy sesgado diría yo no es el pro-NP un indicador de falla cardíaca izquierda lo único que te dice es aumento de la tensión miocárdica en el corazón pero no no te dice que es izquierda o derecha ahora el cuadro clínico es distinto en una falla cardíaca izquierda hay congestión pulmonar en una falla cardíaca derecha casi no hay hay disnia en los dos pero así es una forma diferenciar digámoslo así Guillermo pregunta si la inteligencia artificial se hace más desarrollada va a reemplazar a los médicos es una pregunta yo diría que los seres humanos en general están haciendo eso es una opinión yo solo uso la inteligencia artificial para hacer esta docencia y para mostrarles lo que puede hacer la inteligencia artificial y eso que todavía estamos está mejorando cada año lo mejor la inteligencia artificial existe hace tiempo solo que se usaba para otras cosas en este caso se está usando ya más para establecer una conversación para establecer una pregunta respuesta pero lamentablemente el ser humano lo está usando o la mayoría o algunos ya no voy a decir la mayoría esa es mi opinión la mayoría de seres humanos lo está usando para que esa persona ya no piense para que la inteligencia artificial piense por él y ahí sí estamos regados en algún momento sí van a reemplazarlo porque ya ahora los médicos ya no entrevistan de frente bueno no los médicos algunos médicos ya no quieren entrevistar de frente que tiene Disney y le pido toda la batería perfil hepático perfil tiroideo perfil de frente y ya ya no examina de frente TemTap eso le están llamando a la tomografía en el OIS al menos no sé en otros hospitales TemTap ¿qué significa TemTap? Tem de tórax abdomen y pelvis yo los bromeo a los residentes y le digo ¿y por qué no le has pedido tomografía del dedo gordo del pie derecho o de la retina izquierda? van a llegar a ese punto ¿no? están llegando perdón a ese punto ya no sentarse a hablar con el paciente y ni siquiera examinarlo ¿no? hablar con ellos ahí están los diagnósticos que están en el paciente en la entrevista y en la sospecha clínica ¿no? mientras yo pregunte más información voy a tener más datos clínicos que me van a llevar un diagnóstico entonces si la persona ya por no decir médicos va a elegir que la inteligencia artificial piense por él sí pues están condenados a ser reemplazados por ellos y más bien ¿no? como han visto acá por ahí estaba dando diagnósticos diferenciales coherentes ¿no? aumento de la hipertensión pulmonar por ejemplo como diferenciales ya puso neumonía pero como un diferencial tromomoboropulcán también ¿no? el plan de trabajo coherente también ¿no? por ahí por calcitonina demograma o sea es como hablar a veces con una persona ¿no? te responde hasta mejor que que algunos residentes o internos ¿no? pero si yo me voy a pasar eso cada pregunta que tenga preguntárselo en la inteligencia artificial sí pues ¿no? más bien puede ser que lo tome como una verdad y no siempre es así ¿no? por ejemplo en las placas se equivocó ¿no? ahora Sebastián también pregunta ¿cuál cree que sea la primera especialidad en ser reemplazada por la inteligencia artificial ya está siendo reemplazada en algunas partes y en algunas revisiones por programas no es por esto por chat GPT por por Gemini si no hay programas que están basados en inteligencia artificial para analizar lesiones pero yo no diría reemplazarlos ¿no? porque nuevamente va a depender ahí de cada médico si ahora el médico el dermatólogo va ah ya no quiero ver esta no voy a contrastar esa lesión con la bibliografía con mis libros con la bibliografía médica sino simplemente voy a usar el programa para que la inteligencia artificial me diga qué tipo de lesión es sí pues eso es otra cosa pero sí yo tengo dudas me quedo entre dos diagnósticos y me ayudo de este programa de análisis de lesiones cutáneas me ayudo de eso y no le hago caso al 100% sino cuestiono lo que me está diciendo ese programa es distinto ¿no? pero sí ahí se están reportando programas muy buenos que están analizando las fotos de las lesiones cutáneas y lo otro es de radiología también imágenes de nuevamente no es el chat GPT ni Gemini sino programas especializados en radiología que permiten y yo diría es útil eso sí en lugares lejanos en los que no hay siquiera este radiólogos o algo que pueda interpretar una una imagen ¿no? sí puede servir de ayuda pero nuevamente la inteligencia artificial no es mala la inteligencia artificial está en los videojuegos está en el traductor de Google etcétera lo malo es cómo puede usar esta inteligencia artificial y eso depende de la elección de cada persona ok si no hay consultas preguntas igual como les digo pueden si no escribirme a correo si no escribir por el canal tal YouTube o TikTok no quería usar TikTok pero lamentablemente es necesario porque ya nadie veía el canal de YouTube y además se puede colgar videos más cortos pero bueno por cualquier lado si gustan me pueden contactar no tengo ningún problema en responder alguna duda que tenga ok muchas gracias para los que se quedaron hasta acá por los que participaron todos y espero que apliquen los conocimientos nuevamente no solamente porque el doctor Guillén dijo el doctor Otto dijo el canal dijo sí por lo que ustedes a partir de acá van a leer o van a revisar y van a aplicar en sus pacientes estamos en contacto los que puedan rotar en el OISA nos vemos por ahí cuídense si usan mascarilla porque últimamente veo que ya nadie usa mascarilla ojo no solamente hay COVID también hay tuberculosis y eso no creo que se vaya en mucho tiempo al menos en Perú ok un gusto nos vemos chao cuídense chao doctor gracias